OK, buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos. Mi nombre es Yolanda Velázquez y les doy la bienvenida en nombre del Instituto de Cultura Hispana de Houston. Es un placer presentarles esta iniciativa que hemos trabajado en colaboración con AARP y específicamente con la señora Rosalinda Martínez. AARP es una organización sin ánimo de lucro de gran alcance nacional dedicada a prestar apoyo a personas mayores de 50. Específicamente, Rosalinda, en su trabajo aquí en Houston, trabaja en esto, en implementar estrategias y campañas que ayuden a mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad. Así que los dejo con ella quien les presentará a la doctora Leticia Falik encargada de este seminario y gracias por estar con nosotros. Gracias Yolanda y gracias al Instituto de Cultura Hispana de Houston por organizar este evento. Yo soy Rosalinda Martínez, directora estatal asociada de enlace comunitario y abogacía en AARP Houston. Para millones de cuidadores familiares, brindar atención a un ser querido en cuarentena ha sido una causa más de estrés. A medida que luchan por proporcionar y gestionar ayuda, encontrar servicios y recursos y proteger a sus seres queridos, practicar el autocuidado pues es más difícil de lo normal. En Texas hay más de 3.4 millones de cuidadores de familia y en los Estados Unidos más de uno en cinco adultos cuidan de un ser querido sin recibir padres. Por eso en AARP Houston es una causa que es muy importante. También sabemos que muchos de los cuidadores de familia son hispanos. Por eso nos hemos unido con el Instituto de Cultura Hispana de Houston para traerles esta importante conversación. Y con nosotros está la doctora Leticia Calles. Ella recibió su licenciatura en psicología en la Universidad de Monterrey y maestría de psicología educacional en la Universidad de Houston. Ella es una psicoterapeuta bilingüe, individual, familiar y de pareja. Y también es cuidadora de familia para su esposo y madre de cuatro hijos. Doctora Fálic, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Bienvenida. Bueno, pues gracias a ustedes. En estas épocas tan diferentes, esto de los webinars está funcionando muy bien. Yo creo que todos estamos en Zoom Meetings. Nuestras computadoras se han puesto nuestros mejores amigos, amigas y gracias a AARP y al Instituto de Cultura Hispana por promover la salud mental y física de toda nuestra población. Gracias por invitarme y vamos a comenzar con el tema tan importante que escogimos, que es el estrés. Quisiera empezar comentándoles que yo creo que nuestra salud mental es todo un maratón. O sea, para estar bien en estos momentos es mucho trabajo. No es gratis. No nada más vamos a estar bien porque sí. Tenemos que hacer mucho trabajo mental, físico y espiritual. Entonces, ¿qué es el estrés? El estrés es la forma que tiene tu cuerpo, subrayado cuerpo, de responder ante cualquier tipo de demanda o amenaza. Algo que está pasando ahorita en nuestras vidas es que hay muchísimo estrés, hay mucha ansiedad porque estamos siendo confrontados con algo que no sabemos ni qué es. Es algo nuevo. Nos ha hecho hacer cosas nuevas y es algo mundial. Entonces, comentando con personas vemos como es como una ansiedad mundial. O sea, no nada más la estamos sintiendo una persona o un país o una ciudad. Es algo compartido. Entonces, se siente, se respira. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Pues nuestra tarea es no dejar que nuestra mente vuele, irnos a todas las cosas pesimistas y aumentar al estrés. Vamos a tratar de manejarlo para estar bien porque yo creo que manejar el estrés nos ayuda mucho en nuestra salud física también. Entonces, ese maratón mental es cambiar nuestros pensamientos para estar bien físicamente porque ahorita no nos podemos, no podemos bajar el sistema inmunológico. El estrés baja mucho el sistema inmunológico. Entonces, vamos a ver cómo sabemos, porque hay personas que no tienen estrés. Es una maravilla. Hay personas que realmente dicen, no, yo estoy bien. Esas personas yo creo que han hecho varias de las cosas que vamos aquí a recomendar. Pero entonces, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo puedes saber tú si tú o un ser querido que está al lado tuyo? Porque todas aquí tenemos personas cercanas que a lo mejor podemos identificar que tienen estos síntomas. Entonces, vamos a ver. Los síntomas del estrés son la persona se altera fácilmente, se frustra y se encuentra de mal humor. Aquí les puedo decir también que el mal humor es la otra cara de la depresión. Muchas veces las personas no saben qué es lo que están sintiendo, se sienten de muy mal humor y realmente lo que hay es una depresión. Entonces, hay que estar muy, muy al pendiente de todos estos síntomas. La persona se siente abrumada, que está perdiendo el control o necesita tomar el control. Hay personas que por el estrés y la ansiedad tratan de limpiar todo el día, sienten que no tienen control, entonces se quedan ordenando todo pensando que de esa manera van a sentir más control. Tiene dificultad para relajarse y calmar la mente. Síntomas físicos como dolor de cabeza, estómago y espalda. Eso estamos viendo muchísimo ahorita en la población y en los pacientes. Y por eso es tan importante controlar el estrés porque afecta nuestro cuerpo. Se siente mal consigo misma, bajo tu estima, sola, sin valor y deprimida. No lo estoy haciendo bien, debería estar haciendo algo más, estoy aquí en la casa encerrada. Entonces, hay que estar muy conscientes de nuestros pensamientos negativos. Evita el contacto social. Esto también es importante. Cuando las personas se aíslan, a veces cuando estás muy estresada no quieres ver a nadie. Dices, no, mejor me quedo en mi cuarto. Entonces, vamos a identificar qué es lo que te está trayendo el estrés en tu vida ahorita. Es muy importante y decir, ¿por qué estoy tan nerviosa? Estoy tan nerviosa porque no puedo ver a mis nietos. Estoy nerviosa porque mi hijo perdió su trabajo. Estoy nerviosa porque siento que me va a dar. Entonces, ¿qué causó mi estrés? Porque el saber de dónde viene, entonces puedes tomar una acción. O sea, ¿qué puedo hacer? Igual y no puedo ver a mis nietos, pero los puedo ver en la computadora. O igual y mi hijo perdió el trabajo, pero yo sé que es algo temporal y que va. O sea, identifiquen qué es lo que me dio el estrés y qué puedes hacer al respecto. Identificar tus pensamientos, sentimientos y comportamientos estresantes. ¿Cómo me siento tanto física como emocionalmente? Los pensamientos es un arma de dos filos. Con la mente es tan poderosa que nos podemos sentir muy bien o muy mal. Entonces, al identificar los pensamientos, decir, a ver, ¿cómo son mis pensamientos durante el día? Estoy todo el día fatalista. Estoy todo el día pensando que, ay, todo va a pasar mal. Ay, ¿qué va a pasar con el mundo? Ay, ya se va a acabar. O sea, yo he oído de tantas cosas en mi consulta hasta teorías de que esto es el fin del mundo. Pues imagínense el estrés que nos puede venir si estamos con pensamientos negativos. Entonces, vamos a identificarlos para poder cambiarlos. ¿Cómo podemos manejar el estrés? Entonces, les voy a dar al ratito seis tips de una manera positiva de cómo manejarlo. Pero desgraciadamente, pues todos los humanos somos humanos y muchas veces primero empezamos con las negativas para luego decir, no, tengo que hacer algo porque esto no me está funcionando. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahorita con el estrés? Que mucha gente, ¿qué está haciendo? Fumar, beber demasiado, comer en exceso. Ahorita no sé si se hayan visto todos los shows de comida que hay en todos los chats por todos lados. Está la gente comiendo más, haciendo panes. Se acabó la levadura porque todos están, o sea, los carbohidratos te dan temporalmente un sentido de que, ah, bueno, todo va a estar bien, como te calman, pero pues luego tiene repercusiones, ¿no? Estar durante horas frente a una televisión. ¿Qué es lo que pasa con eso? Te relaja un poco, pero después te trae más estrés porque luego empiezan los pensamientos, no estoy haciendo nada, o el cuerpo no segrega serotonina al no moverte y está afecta tu mente. Aislarte de las amistades familiares y realizar actividades. Ya lo vimos. Bueno, hay gente que ahorita dice, no puedo con el estrés y mejor tomo pastillas para relajarme, que a veces una pastilla de vez en cuando puede ser indicada por el doctor, pero no tomártela diariamente que se pueda volver una adicción. Dormir demasiado o no hacer las cosas que necesitas hacer. Maneras, vamos a ver ahora las maneras saludables de manejar el estrés. Uno, evitar el estrés innecesario. Y aquí todas las latinas, me identifico, que siempre nos educaron a que tenemos que ayudar y que tenemos que decir que sí y todo. Entonces, aprender a decir que no. Ahorita no puedo, no puedo hacer esto. Evitar a las personas que te causan estrés. Las personas tóxicas, las personas que están en tu vida, que te hacen sentir mal. Pues no, ahorita sabes que no puedo hablar ahorita, poner límites. Tomar el control de tu entorno. O sea, ¿qué sí puedo? Puedo tener mi casa ordenada, puedo poner todo. Evitar temas candentes. Ahorita no hay que hablar ni de política, ni de religión, sobre todo con personas. Temas que vayan a... Y recortar tu lista de pendientes. O sea, tus exigencias. Número dos, modifica el factor estresante. Expresa tus sentimientos, sé más asertivo y administra tu tiempo mejor. ¿Qué significa eso? O sea, no puedo cambiar la situación, pero sí puedo decir, ay, me está doliendo mucho el que no puedo ir a visitar a mis amigos. O sea, el expresar lo que estás sintiendo es muy importante porque los sentimientos que no se expresan se quedan en el cuerpo y causan daño de alguna otra manera. Adaptarte al estrés. Esto yo creo que es una de las cosas más importantes y que más me ha llamado la atención de la capacidad que tenemos los humanos de adaptarnos. Reformular problemas. Por ejemplo, podemos decir, ok, estoy encerrada en la casa, esto es un regalo, voy a estar más tiempo relajada, ya no tengo el estrés. O sea, ver las cosas de otra manera. Tomar perspectiva de la situación estresante. Bueno, estoy en la casa, verlo de otra manera. Ajustar el nivel de tus normas. No exigirte tanto. No pensar que tienes que ser la superwoman. El día de hoy, muchos empezamos esta cuarentena diciendo, vamos a hacer esto y voy a limpiar un closet y voy a limpiar cinco closets y voy a escribir un libro y voy a hacer un poema. O sea, no. O sea, entonces, ¿qué es lo que pasa? Te empiezas a sentir mal porque las normas están muy altas. No. Ahorita en esta época sigue mucho ese instinto que diga, ahorita puedo hacer esto y no puedo hacer esto. Ajuste de actitud. Actitud positiva. Concéntrate en lo positivo. Yo sé que todos lo hemos oído, pero se nos olvida. Todo esto que les estoy diciendo ahorita, ya se lo saben de memoria. No es nada nuevo, pero es bueno recordarlo para decir, con que se les quede alguna de estos tips o de estas técnicas que apliquen la que crean que es más importante, porque yo creo que oímos lo que más necesitamos. Con eso tenemos. Entonces, con eso lo tienen. Entonces, pero lo positivo sí es muy importante. Es, bueno, no tengo esto, pero sí tengo esto. O sea, tampoco fuera de realidad, pero concéntrese en lo positivo. Hay todo un curso de la felicidad en Harvard, en la Universidad de Harvard, que hicieron y que fue el más, el más de toda la historia de Harvard, en el que más estudiantes se metieron porque todos queremos ser felices. ¿Qué es la felicidad? Concentrarte en cosas positivas. Esta frase me encanta y las que no se conozcan a Víctor Frank, estudienlo, vean, compren su libro, el hombre en busca de sentido, porque creo que aplica muy bien en esto que estamos viviendo ahorita. Víctor Frank era un psiquiatra que estaba en los campos de concentración y que se dio cuenta que dentro de esa situación tan dolorosa había gente felices y decía, ¿cómo es posible que pueda haber gente feliz? Dice, son los que tienen un sentido en su vida y cambiaron su actitud. Entonces, Víctor Frank nos dice, cuando ya no podemos cambiar la situación, no podemos cambiar lo que está pasando ahorita con el COVID-19, no podemos cambiar muchas de las cosas, pero no nos queda más que cambiar a nosotros mismos. Eso sí podemos hacer, eso, cambiar nosotros mismos. Número cuatro, acepta las cosas que no se puede cambiar. No trates de estar controlando lo que no se puede controlar a las personas. He oído muchas personas, es que fulanita está saliendo y que irresponsable y que, bueno, cada quien. Tú contrólate a ti mismo. Cámbiate tú. No tienes control de nadie más que de ti. Busca el lado positivo, ya lo vimos. Comparte tus sentimientos. Ahorita aprende a perdonar. He oído muchas personas que están con los sentimientos, como decimos en México, a flor de piel y entonces hay muchas emociones fuertes por todos lados y ha habido gente que se pelea y no se pelea y me molestó y no me habló y sí me habló. Entonces, no, let it go. Ahorita hay que vivir más light, que no nos esté afectando tanto todo. Cinco, dedica más tiempo a la diversión y a la relajación. Más allá de tener una actitud positiva, puedes reducir el estrés en tu vida mediante el cuidado de ti mismo. Cuidarse a sí mismo es una necesidad, subrayado necesidad, no un lujo. A ver, ¿qué podemos? Aquí están diferentes maneras de. Se las dejo un ratito para que la vean. Ir a dar un paseo. Eso sí podemos hacer. Pasar tiempo en la naturaleza. Eso. Y yo les recomiendo que cuando salgan afuera, que yo siempre les recomiendo a todos mis pacientes, por lo menos 20 minutos de caminada diaria. No es para ejercicio muchas veces. Es para que simplemente hagan lo que se llama el mindful walking. O sea, la caminada de mindfulness. ¿Qué es eso? Ir viendo el verde de los árboles, oír el ruido de los pajaritos, ver el azul del cielo. O sea, en la naturaleza, llámale a un amigo, hacer ejercicio, escribir en tu diario, disfrutar un libro, música, ver cosas chistosas, leer cosas de autoayuda. Una, se repitió aquí. Muy bien. Cinco, dedica tiempo a la diversión y a la relajación. Relájate. No sé, no sé. Suena muy fácil, pero es suelta el cuerpo, relájate. Creo que estamos muy acostumbradas a siempre go, 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 go. Y hasta a veces nos das culpa a los humanos de nada más sentarte sin hacer nada. No tienen ni que leer un libro, no, ni que siéntate a no hacer nada. Es una forma de meditación como relájate. Eso cambia. El nivel de estrés en cuanto tú lo bajes eso, o sea, relájate. Pasa tiempo con personas positivas que mejoren tu vida. A las negativas también les dije. A veces, pues, no podemos porque es el esposo o el hijo o el alguien muy cercano. Bueno, pues, trata de alejarte un poco, irte para otro cuarto. Cuando estén muy negativos, ve al baño o ve a tomar una llamada o lo que sea. Haz algo que disfrutes todos los días y mantén tu sentido del humor. Muy bien. Y número seis, que ya es la última, es adopta un estilo de vida más saludable. Bueno, en la anterior, en las cinco, en la diversión y la relajación, les recomiendo mucho la meditación. La meditación, tenemos la idea que tiene que ser por una hora y no. Todas las mañanas, diez minutos, siéntense donde les guste, con una velita, viendo afuera, cerrando los ojos y eso hace que el cuerpo empiece el día con otro nivel, no tan estresada. Entonces, bajen y oigan, oigan los pensamientos que le vengan. A lo mejor les voy a decir ese día, necesito hablarle a fulanita, o necesito hacer esto, o hoy me voy a cuidar más porque me siento cansada. O sea, traten la meditación. La meditación es donde oímos las cosas que necesitamos hacer. Número seis, adopta un estilo de vida saludable. El ejercicio sí ayuda, aunque ya, aunque no nos guste a veces, pero el ejercicio secreta serotonina y sí, como les digo, el ejercicio no tiene que ser de una hora y media, pueden ser veinte minutos a caminar. Necesita más para mover el cuerpo y mover la sangre. Comer la dieta, pues también, o sea, menos azúcar y más proteína. Es lo que recomiendan los expertos. Reducir la cafeína y el azúcar. Evitar el alcohol y los cigarros, todo en moderación y dormir las ocho horas, porque ahorita a mucha gente le está pasando que se levantan a las tres de la mañana o no están durmiendo bien. Entonces, los tecitos ayudan, el sleepy tea, la manzanilla que nos daban de chiquita. O sea, todas esas cosas sí ayudan. Ya mero acabo y ahora sí para terminar, las seis claves de autocuidado para cuidadores, porque eso es muy importante. Bueno, esta plática la estamos haciendo con ARP y ya sabemos lo importante que es que los cuidadores nos cuidemos a nosotros mismos. Ya hemos oído toda la frase de que primero te tienes que cuidar tú para cuidar al otro. En los aviones, a todos nos los dicen, ponte tú primero el oxígeno y luego ya pasas a cerrar del lado. En la vida es igual. Si nosotros estamos estresados, no vamos a poder ser buenos cuidadores. Entonces, estos seis tips están buenísimos y se los leo. El primer tip es el correo. Mantente en comunicación mediante correos electrónicos o a la antigua. Ahorita yo estoy impactada que siguen, que aquí en Estados Unidos, qué bien funciona el correo. De repente recibir una tarjetita que diga te quiero mucho, alguien que no puedes ir a ver, a una tía más grande o algo, qué bien se siente. Bueno, la música, la música también eso, wow, nos da mucha energía. Ahorita con tantas cosas en el internet, del Spotify, que hay listas para relajarte, para toda la música. Películas, las películas, por todos lados están llegando cosas gratis que puedes ver, muchas cosas. En lugar de estar viendo las noticias todo el tiempo, películas que te hagan reír, disfrutar. La comida, como ya vimos, sé creativo, según lo permita tu dieta, pero come algo que te guste mucho. Un pastelito de vez en cuando. Es muy importante darte como unos gustitos para sentir, ok, ya trabajé mucho y ahora este pastelito. Conciencia plena, era lo que he hablado yo hace rato que se llama el mindfulness. Es buenísimo. Esto sería toda una plática en cuanto al mindfulness, pero es la práctica de las técnicas de conciencia plena, el mindfulness. Ahora más que nunca las clases de yoga y meditación están disponibles en internet. Y número seis, movimiento. Busca maneras de mover el cuerpo. Cada hora durante unos cuantos minutos. Hay un ejercicio que se llama shake, que simplemente nada más te pares y muevas toda tu cabeza y tus manos, que te muevas. Y ya, dos minutos y te cambia el estado de. Y pues no puedo creer que lo logramos. Son tres veinticuatro. Así es que aquí termina mi presentación y tenemos cinco minutitos para si alguien tiene alguna pregunta. O Yolanda o quién. Hola, yo estoy por aquí. Esperemos a ver si hay alguna persona que tenga una pregunta. por aquí nos están preguntando que qué podemos hacer para manejar el insomnio. Fíjense, aquí les dejo mi información. Para el insomnio está la melatonina. O sea, esto es un problema ahorita que está experimentando muchas personas, pero mi esposo es psiquiatra, entonces hice del tema. Él recomienda el TS que se llama Sleepy Time Tea. O sea, el Sleepy Time Tea, la melatonina y también que cuando ya te vayas a dormir no veas nada, las noticias, por ejemplo, no ver algo que te esté preocupando. Y cuando ya estás dormida, si acaso tu cuerpo no te deja dormir, que te pares y vuelvas a dormirte. Porque el solo hecho de estar hablándote negativamente diciendo, es que no es posible, no me puedo dormir, ¿qué puedo hacer? No, eso afecta más. Esa conducta afecta más y te da más estrés. Ahora, la típica, también lo que recomiendan los expertos es, pues la relaja, irte cuerpo, irte repetidamente diciendo, mi mente está relajada, irte este brazo, lo siento. O sea, tú sola hablarte como una meditación personal de relajación. Esas son las cosas. Y luego, pues los casos muy extremos, pues sí ir con un doctor, porque es muy importante dormir bien. Un doctor que te pueda orientar más al respecto. Ok, recibimos otra pregunta por aquí. ¿Por qué es tan importante tener una rutina? Porque la rutina en estos tiempos de incertidumbre nos dan la sensación de que estamos bien. Yo creo que el levantarte y decir, me levanto, hago mi cama, hago... O sea, si tú no tienes una rutina y haces lo que te dé la gana a la hora que quieras, tu mente se siente más ansiosa. El tener un orden y una rutina calma y ayuda mucho al estrés. Porque ya sabes lo que va a venir. Yo, por ejemplo, tengo un paciente que el hijo está muy ansioso, el niño de seis años. Y les recomendé eso. Les dije, pónganle un calendario para que él sepa. A las ocho, desayuno. A las nueve, hago esto. Ayuda a calmarte. Ayuda a bajar el estrés. Ok, muy bien. También es importante saber en qué momento debemos acudir a un terapista. ¿Cómo saber cuándo es el momento perfecto para esto? Cuando ya trataste todo, ya trataste de hablar con tu amiga, ya trataste de caminar, ya trataste de cambiar tus pensamientos negativos, ya trataste de... Y sigues con ese sentimiento de ansiedad y con eso, sobre todo, hablándote negativamente a ti misma y sentimientos de... Ay, todo va a estar mal y peleándote con una persona y gritando irritable. Cuando ya trataste todo y no pudiste, pues entonces ya estamos las psicólogas que podemos atenderte y ver qué está pasando. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay alguien que tenga alguna otra duda para preguntarle a la doctora? Una última pregunta por aquí nos llega. ¿Por qué es importante no aislarse durante este tiempo de las otras personas, así sea de la forma virtual? Las personas que se aíslan, por lo general, empiezan con más pensamientos negativos. A veces, o sea, yo recomiendo que no vayas con personas negativas, pero que tampoco te quedes tú sola, porque tu mente es como un cuento de terror. Cuando tú estás aislada y estás piensa y piensa y piensa, rumiaciones, que le llamamos, estamos rumiando y pensando cosas negativas, no tienes a alguien que te esté dando un sentido en tu vida, que te esté dando alegría, que te esté... O sea, el aislamiento causa más pensamientos negativos, porque estás... Yo les digo que la mente es como... Me imagino a Caperucita Roja como un cuento de terror, así que viene el obvio que va a pasar esto y va a pasar lo otro y nos causa más miedo que felicidad. Y muchas veces nadie me quiere, estoy aquí sola, pensamientos de todo tipo de negativos. Entonces hay que... Las conexiones ahorita las están recomendando. Todos los psicólogos por todos lados tratan de tener relaciones, de contactarte con... De una manera importante con amigas y con... Mucha gente se está conectando ahora por Zoom con amigas de la infancia, con amigas de... O sea, no... El aislarte ahorita no funciona por esas razones. Ok. Bueno, creo que nos queda muy claro. Son muy buenos tips y consejos para vivir en estos días donde pronto nos podemos estresar o podemos desesperarnos. Entonces vamos a ponerlos todos en práctica. Creo que por aquí ya no tenemos más preguntas, entonces queremos darle muchas gracias a la doctora por estar con nosotros hoy. Bienvenida por aquí con nosotros cuando quiera. También vamos a darle gracias a AARP porque trajo este importante tema a la luz y esperamos verlos pronto. Muchas gracias a todos los asistentes también. Gracias, gracias a ustedes. Están preguntando que si hay algún material escrito. Si quieren podemos compartirles la presentación a las personas que estuvieron inscritas y que estuvieron en esta sesión. Perfecto. Los invitamos para que estén pendientes. El 8 de junio tendremos una segunda parte de esta serie de cómo tener una buena salud mental durante este tiempo. Estaremos anunciando más detalles próximamente, pero por favor estén pendientes en nuestras redes sociales. Ok. Bueno, pues saludos a todos y como decimos, a cuidarse a ustedes mismos. Los cuidadores primero hay que cuidarnos y aunque no sean cuidadores, ahorita lo más importante es cuidarnos para estar bien porque no podemos, si lo podemos, si lo podemos lograr con todos estos tips que hablamos hoy, pero a cuidarse todos. Bueno, entonces les deseamos un feliz día, feliz día para usted doctora. Gracias a Rosalinda de AARP y a Yolanda que también estuvo con nosotros. Feliz día para todos. Que estén bien. Gracias. Bye.